y 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 así es que se la voy a dar al primer hombre o mujer que me diga mi nombre completo sin soplar la nadie no no completo no 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 pero no está completo no 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 está equivocado está equivocado lo tiene solo tiene que darle vuelta jonathan jonathan apúrese apúrese está fácil apúrese usted apúrese 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 usted lo tiene usted lo tiene usted lo tiene está al revés dígale usted como no está al revés no 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 save o o o e o o dólar o w y era una s para señoritas vamos a ver mi nombre quien habla vaya no es difícil si se puede pero no vaya vamos a ver si hay aquí de bueno de todo hola esta camisa petición de la norma se la lleva el primer hombre o mujer que tenga el valor de quitarle la suela me dice la tome jajaja 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 la enferma ni modo no te quiere la norma aquí la señorita siguiente camisa talla 14 para una señorita delgada así como ustedes así como la del diablo así como ella así como la de rojo como ella vaya esta camisa se la voy a dar a quien se la quita el diablo está en la cancha de básquetbol en la cancha de básquetbol en la cancha en la cancha no nada todavía en la cancha ah ok, vaya una camisa más jéssica super activa talla S la siguiente camisa es para nada más la siguiente camisa talla S la siguiente camisa talla S es para quien me diga la fecha exacta que se creó el Salvador 4K oh de 2012 el 30 de marzo del 2016 ella se la dio imaginenme la Giovanna talla S talla S ok, siguiente camisa talla S vamos a ver vamos a hacer una pregunta la persona primera que me diga los 7 canales del Salvador 4K 7 cocinando, chambreando, viajando chambreando es mejor uno chame cuando están cocinando si pero como se llama? 4K viajando con el Salvador 4K este como se llama? pero va a llevar 3 como se llama? serie 4K los bichos 4K y este un otro caso de historia de 4K no, falta uno falta uno 4K repítalo otra vez suave, tranquila, tranquila los Junior 4K los bichos 4K viajando con los 4K como se llama? historia del 4K el otro como se llama? 4K la cuarenta seria es 4k 6 falta uno viajando con el 4K no, ya lo he dicho no lo dije nunca lo había dicho otra vez otra vez ves 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 4K perdón este como se llama? viajando con el 4K vios 4K los Junior 4 de granando con los bichos los bichos cocinando, viajando en los casos no hay un orden verdad usted una talla una M de hombre y no es de mujer esta es de mujer cada quien se le puede poner hombre la siguiente camisa es la siguiente camisa es para quien le quite la gorra la dejando cuidado cuidado ya no lo alcanza ya alrededor de la cancha baña ella me la regaló que te regaló la sola? porque ustedes me la quitaron la quitaron la cara que porra la cara que porra que si? que si? la cara que porra la cara que se hizo? la alejandra que se hizo? el potasio la va a bajar la alejandra que se hizo? la alejandra que se hizo? el potasio la va a bajar Porque el pasado pasado